Vamos a hacer unas hamburguesas, pero las vamos a preparar en estos grados mediterráneos y las vamos a servir con estos nachos de guisantes y de miento. ¿Vale? Pues vamos a empezar haciendo las hamburguesas. Con hamburguesas creceras de ternera, caña picada de ternera, y esta es un poquito todavía congelada, pero las vamos a poner a fuego más bajito, y se van a venir a descongelar y se van a cocinar por completo. Una vez que las hamburguesas han estado unos minutos a fuego bajo, hemos vuelto a subir el fuego para que se doren, antes de darle la vuelta. Así nos aseguramos de que se hacen bien por dentro y doradas por fuego. Vamos a dar la vuelta y vamos a hacer lo mismo. Bajamos el fuego y después lo subimos para que se doren. fuego bajado y ahora esperamos unos minutos y después subimos al fuego. Ya tenemos nuestras hamburguesas hechas, ahora lo que vamos a hacer es cortarlas en tiras, para que no entre bien en las tortas. Le vamos a poner un poco de lechuga y queso. Colocamos los buenos trozos de hamburguesa. Y ahora vamos a hacer montaje. Comenzamos con el montaje. Ponemos un poco de lechuga. Colocamos los buenos trozos de hamburguesa. Recuerda que las hamburguesas eran muy grandes, eran muy gruesas y ahí hay bastante carne. Y una locha de queso. Y ahora vamos a doblar, como si de un burrito se trotara. Y ponemos un palillo para que no se abra. Y esto lo vamos a hacer con todos los demás. Y aquí tenemos el resultado final. Nuestras fajitas ya han pasado por el horno y nuestro nacho con queso rallado también. Una cena espectacular, deliciosa y muy rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!